bueno, en esta ayudantía ahora vamos a ver lo que es sistema cerrado sistema cerrado, la masa es constante dijimos que hay sistema cerrado límite fijo que no varía de volumen y límite móvil, el cual varía de volumen la primera ley de la termodinámica esto lo hemos visto, calor total menos trabajo total es igual a la variación de energía interna total cuando el calor es positivo es porque el sistema termodinámico recibe calor es decir, que se comienza a calentar cuando el sistema termodinámico tiene un calor negativo es porque está enfriándose o está cediendo calor nada más ahora el INGE explica lo que es variación de energía cinética energía potencial para el primer parcial así sinceramente, esto nunca existe para el primer parcial pero para el segundo parcial cuando digamos sistema abierto, acá sí existe energía cinética y existe en algún caso energía potencial así que para un sistema cerrado no existe esto, no existe eso ahora veamos acá el tema del trabajo el trabajo, dijimos que solamente existe trabajo cuando existe un sistema y el trabajo cuando es positivo es cuando el sistema se llega a expandir ahora cuando el trabajo es negativo es cuando el sistema se llega a comprimir y bueno, acá si lo caliento este cilindro pistón ¿qué es lo que pasa? este pistón de acá sube hacia arriba es una expansión se está expandiendo por lo tanto el trabajo tiene que ser acá positivo en este ejemplo acá lo tengo arriba y yo comienzo a enfriarlo muy lentamente ¿qué es lo que pasa? se comienza a comprimir el trabajo eso acá es una compresión sería trabajo negativo dentro de los cálculos acá la fórmula de trabajo es el trabajo de 1 a 2 es igual a la presión multiplicado por la variación de volumen multiplicado por este factor de conversión acá vimos los estados termodinámicos la yuantía número 1 y la yuantía número 1,1 que se encuentra dentro del Classroom y ahora veamos acá acá están todas las fórmulas más o menos necesarias para dar un examen volumen específico calidad y demás acá está la definición de la entalpía cómo encontrar energía interna si tengo entalpía con esta formulita acá y bueno este es el modelo acá del semestre pasado del primer parcial del grupo industrial así que esto acá lo vamos a copiar lo copié la parte de acá y voy a comenzar a leer el enunciado y a interpretarlo así que empecemos ¿qué dice acá? me dice en A hay 10 litros de agua a ver estoy a cerrarlo ya me dice que en A existe 10 litros de agua a a un kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y la calidad es igual a 0,5 claramente como dice acá A 10 litros de agua coloco esto de color amarillo después la presión es de un kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado la calidad es de 0,5% ¿qué más me dice? me dice que B está vacío muy bien esto acá este pistón de acá se encuentra vacío claramente se puede ver ¿qué más me dice? el pistón ejerce una presión total de cuánto de 1,4 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado esto lo que hemos de color plomo y bueno para que parezca divertido hagamos esto estos 10 litros acá ¿qué voy a hacer? lo voy a colocar dentro a ver dentro de esto 10 litros contiene lo que es A y ¿cuál es A? es el tanque de acá abajo muy bien aparte la presión de cuánto la presión de 1 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado esto lo voy a colocar en la parte de acá muy bien ahora coloquemos lo que es la calidad la calidad es igual a 0.5 esto voy a copiarlo y lo coloco en la parte de acá más o menos por acá bien me dice que B está vacío no hay cómo colocarlo porque se encuentra vacío me dice ¿qué más? el pistón ejerce una presión total de cuánto de 1,4 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado esta es la presión que ejerce este pistón así que esto lo coloco más o menos por la parte de acá esta presión y ahora lo que hago acá es colocar la presión que ejerce este pistón coloco esto por acá y esto por acá arriba ya ahora ¿qué más tenemos? esto acá voy a colocarlo de color rojo y más grosso me dice claramente acá C tiene un volumen de 2 litros pero también está vacío ¿no? el volumen de C ¿cuánto va a ser? va a ser de 2 litros eso coloquemos de color amarillo este volumen de 2 litros ¿de qué va a ser? va a ser de C ¿y cuál es C? C es el tanque que se encuentra acá este tanque de acá es C contiene 2 litros ¿no? ¿pero qué me dicen? pero también está vacío ¿no? esto copiado acá era pero también pero también está vacío entonces C igual se encuentra vacío entonces coloquemos esto de color rojo y lo que está vacío por favor suave se puede apagar solamente cuando pregunten colocamos entonces lo siguiente está C que se encuentra vacío por acá y ahora por acá ya muy bien ¿qué más me dicen? me dicen se calienta se calienta es decir voy a comenzar a calentar lo que es este tanque acá se calienta muy bien esto acá voy a comenzar a calentarlo y cuando B alcanza 2 litros se conecta con C esta parte cuando B alcanza 2 litros se conecta con C esto acá es muy importante voy a colocarlo de color un color verde y color grueso ya y ahora esta condición acá voy a colocarlo en esta parte acá me dice cuando B alcanza 2 litros se conecta B con C ahí más o menos y ahora esto coloco el color rojo para que pueda ya entonces que me que es más o menos la lógica es decir caliento esto cuando este pistón llega acá como pueden ver que va a pasar se conecta B con C eso me está me quiere decir esta parte acá pero dejémoslo acá abajo por el momento luego me dice y luego se sigue calentando es decir una vez que llegó esto acá se sigue calentando se sigue calentando coloquemos el color rojo hasta que el volumen total del agua alcance 15 litros entonces ¿cuál va a ser mi estado final el proceso cuando acaba? cuando el volumen total de todo ese sistema alcance lo que son 15 litros y este es mi estado final al cual debo llegar ¿no? entonces esto coloquemos acá en estado final que coloco volumen final igual a 15 litros acá coloco volumen final es igual a 15 litros L determina el calor y la grafique en diarama PB y PT ¿no? entonces hasta acá ¿qué hicimos? interpretamos el problema ¿no? claramente acá lo que hice fue no coloque acá inicial pero coloque dentro de esta gráfica ¿no? volumen inicial presión y demás ¿no? pero hasta acá alguna pregunta esto fue lo que interpretamos si ustedes hacen bien esto porque eso es lo más complicado que hay hacen bien esto lo demás a partir de acá es manejo de tabla manejo de tabla 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 fórmula 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 y demás pero ¿cuál es lo más complicado? hacer esta deducción acá ¿está claro esto? ¿alguna pregunta que tengan? este ¿qué quiere decir que también está vacío o sea que ese tanque no está lleno por completo bueno a ver veamos ¿qué quiere decir que se encuentra vacío es que acá me dice que A tiene el 10 litros de qué 10 litros de agua ¿no? es decir me dice que A se encuentra acá con agua y como tiene agua tiene una presión tiene una calidad ¿no? al decirme C tiene 2 litros pero está vacío o sea no tiene nada así que me quiere decir que está como dice el enunciado vacío no hay nada acá solamente sé que este 2 litros es lo que tiene el volumen ese tanque nada más eso quiere decir más o menos no sé si te pude aclarar tu duda o sea que no tiene presión ni calidad ni nada es solo el volumen para un estado inicial sí solamente tiene volumen nada más gracias otra pregunta que tengan está claro cómo se planteó este problema porque si está mal acá lo demás va a estar mal quiero que aprendan más que todo a cómo plantear esa es la cosa aprendan a plantear lo demás como decía elige solamente son fórmulas y nada más ¿no? entonces si han aprendido bien esta parte cómo lo planteamos acá comencemos hacer esto con manejo de tabla ¿no? ¿qué es lo que hago? ¿qué es lo que tengo primeramente? en el tanque lo que tengo es agua tengo presión y calidad ¿no? entonces coloco acá estado número 1 y como pueden ver B está vacío y C está vacío si ustedes quieren colocan acá solamente un estado 1 nada más o si quieren colocan estado 1 A que es casi lo mismo ¿no? coloco acá entonces que la presión de 1 ¿de cuánto va a ser? 1 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado ¿no? coloco acá kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado kilogramos fuerza y acá coloco centímetro cuadrado centímetro cuadrado entonces ¿qué más tengo aparte? aparte tengo lo que es la calidad y tengo aparte lo que es el volumen ¿no? coloco acá que la calidad número 1 ¿de cuánto va a ser? 0.5 y aparte tengo acá el valor del volumen total ¿de cuánto es el volumen total? ¿de cuánto es el tanque A? es de 10 litros ¿no? coloco acá los 10 litros ¿no? 10 L ahora ¿qué debo hacer? debo llevar lo que es el volumen de litros ¿a qué? a metros cúbicos ¿no? coloco acá volumen de A es igual a 10 litros y acá comienzo con el factor de conversión digo que 1000 litros ¿contiene cuánto? un metro cúbico ¿no? coloco acá un metro cúbico ¿no? y eso ¿cuánto sale? creo que sale 0.01 metro cúbico ¿no? colocamos acá metros cúbicos entonces esto acá es igual a lo siguiente esto acá lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá ahora ¿qué es lo que hago? si tengo la calidad en un rango de 0 a un rango de 1 ¿en qué estado termodinámico me encuentro? como se encuentra este rango me encuentro en mezcla muy bien entonces lo que hago acá es colocar lo que es un paréntesis coloco la M de mezcla y ahora esto acá lo coloco de rojo y bueno si sé que me encuentro en mezcla ¿qué es lo que hago? ingreso con la presión y voy a sacar los demás datos de la tabla coloco eso acá ingresando con presión y saquemos de tabla la temperatura energía interna y volumen específico a ver esto por acá ya coloquemos acá entonces de una vez saco la temperatura número 1 la temperatura número 1 va a ser igual a la temperatura de saturación es igual a la T de saturación después saco lo que es el volumen específico del líquido el B líquido y ahora saco lo que es el volumen específico del vapor colocamos acá volumen específico del vapor ahora saco energía interna del líquido y energía interna del vapor colocamos acá energía interna energía interna del líquido y energía interna del vapor. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es ingreso con esa presión y saco datos de tabla. Esto por acá, esto por acá. Y bien, en tabla ¿qué es lo que tengo? Si pueden ver, en tabla no tengo 1. ¿Cuál es el más cercano a 1? 1,033. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago es colocar el signo aproximado 1.033. Y acá, con eso estoy indicando que estoy aproximando a esta presión de acá. Ahora, consejo, si ustedes quieren que el INGE hable todas las clases, tenerlo ocupado, pregúntenle, INGE, en el caso de interpolar, en el caso de cómo aproximo el porcentaje de error, pregúntenle así cosas y él va a comenzar a explicar y se va a entretener y nunca va a parar. Así que ahí tienen algo para preguntarle. Entonces, acá si pueden, por favor, ingresar con 1.033. ¿De cuánto es la temperatura de saturación? 100,01. Muy bien, Ra. Pocamos acá, 100.01 grados centígrados. Por favor, si pueden avanzar. Creo que a esa altura ya debemos saber más rápido manejo de tablas para poder avanzar más rápido este problema. Ahora, del líquido, del vapor, por favor. Si pueden sacarlo. 0,001044. Muy bien. 0,001044. Del vapor, por favor. 1,67. 67, 64. 67. Listo, gracias. Ahora, del líquido, por favor. 100,02. Del vapor, si pueden sacarlo. 592,7. Gracias. Entonces, colocamos las unidades. La unidad de esto va a ser metros cúbicos sobre kilogramos, ¿no? Colocamos acá metros cúbicos sobre kilogramos. Esto acá voy a copiarlo, lo coloco acá. Y ahora coloco acá lo que es kilogramos. Esta unidad la voy a colocar en la parte de acá. Ahora, acá es kilocalorías, ¿no? Entonces, acá coloco lo que es kilocalorías, ¿no? Muy bien. A ver, esto acá. Kilocalorías. Y ahora, estas unidades las voy a copiar y las coloco en la parte de acá. Como pueden ver, ya saqué de tabla. Lo que me queda hacer a partir de ahora es reemplazar fórmula, fórmula, fórmula. ¿Cómo encuentro el volumen específico? Si veo acá, ¿con qué forma podría encontrar? Con la fórmula acá, volumen específico es igual a caliano. Ocupo esta fórmula acá y reemplazo los datos. Coloquemos esto en la parte de acá. Muy bien. Y ahora, esto en la parte de acá. Perfecto. Esto coloco más pequeño, de color rojo. y en la cae de color negro. Entonces, ¿de cuánto es la calidad? La calidad es de 0.05, ¿no? Esto vamos por acá. Colocamos 0.5 multiplicado por volumen específico del vapor, ¿no? Esto de cuánto va a ser? 1.67, ¿no? 1 menos calidad. ¿La calidad de cuánto es? La calidad es de 0.5. Coloco ahora lo que es el volumen específico del líquido. Esto acá, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 0.001044. Y ahora si ustedes, por favor, pueden meter eso a su calculadora, ¿cuánto les sale? 0.83 me sale. 0.83. Por favor, acá tenemos cuatro decimales, ¿eh? 55 al final. 55, gracias. ¿Por qué con cuatro decimales? Para ser bien exactos en el tema acá. Espero que no varía mucho. Con cuatro o cinco, está bien, ¿no? Colocamos acá lo que es metros cúbicos, ¿no? Colocamos metros cúbicos sobre kilogramos, ¿no? Ahora, lo que hago es encontrar la energía interna. ¿Cómo encuentro la energía interna? Con esta misma fórmula. ¿Qué es lo que hago? A estas fórmulas debo cambiar, en vez de volumen específico, lo voy a cambiar a energía interna, ¿no? Y comienzo. Acá coloco energía interna. Acá coloco lo que es energía interna del vapor. Y acá coloco lo que es energía interna del líquido, la U de líquido. Entonces, lo que hago es reemplazar en la fórmula de acá. Y ahora coloco en la parte de acá. Energía interna es igual a calidad de 0,5. Energía interna del vapor, ¿de cuánto va a ser? Esto es igual a 598.7. Uno menos calidad. La calidad de cuánto es lo mismo, 0,5. Ahora, energía interna del líquido. ¿Esto de cuánto es? Esto es de 100.02, ¿no? Y si ustedes, por favor, lo pueden reemplazar. ¿De cuánto sale acá su energía interna? 349.36. 349.36. Esta unidad se encuentra en kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Colocamos acá kilocalorías sobre kilogramos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Como tengo acá volumen específico, energía interna, ¿qué debo encontrar? Debo encontrar la masa. ¿Por qué? Porque es un sistema cerrado, ¿no? Entonces, ¿en qué fórmula encuentro masa? Si veo acá, con esta fórmula acá. Así que esta fórmula la voy a copiar. Y de acá encuentro la masa. La ponemos por acá. Esto por acá. Ahora, coloco en esta parte de acá, más o menos, a ver, de color rojo. Coloco acá que la masa número 1, o la masa total, si quieren verlo así, porque la masa es constante. La masa número 1 es igual al volumen sobre volumen específico. Colocamos acá el volumen número 1, ¿no? Volumen número 1 sobre volumen específico. Esto lo copio acá. Y lo coloco en la parte de acá. No, acá no. Yes. Y ahora, esto es igual. Reemplazo los datos y obtengo la masa. ¿De cuánto es el volumen total? El volumen total es igual a 0,01 metros cúbicos, que se encuentra eso. Esto acá lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá. El volumen específico, ¿de cuánto es? 0,8355 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿De acá qué se va? De acá se va lo que son metros cúbicos con metros cúbicos. Entonces, ¿qué me queda? Me queda lo que son kilogramos. Y si lo pueden calcular, por favor, ¿de cuánto sale acá la masa? 0,01196. Muchas gracias. 0,01196. Entonces, coloco acá lo siguiente. La masa, más o menos por acá abajo, es igual a 0,01196, ¿no? ¿Sale eso? Kilograma. Sí. Muy bien, gracias. Entonces, coloco esto de color negro. Entonces, ¿qué hice hasta el momento? Hasta el momento, lo que hice fue entrar a la tabla, sacar todo lo demás y ya. Lo que debo hacer es el estado número 2. Y hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro? Ya, supongo que sí. Entonces, pasemos a la C1. ¿Qué es lo que hago acá? Como pueden ver, acá ocupamos la lógica que hemos avanzado en la identidad 4. ¿Será que se encuentra en equilibrio, no? ¿Qué dijimos? El pistón, ¿cómo se desplaza? Se desplaza a presión constante, ¿no? Pero veamos el tema de la presión externa con la presión interna. ¿De cuánto es la presión acá externa? De 1,4. ¿De cuánto es la presión acá del tanque? La presión interna. De un kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué debo hacer para que este pistón acá se pueda empezar a desplazar? Hay que guardar la presión. Exactamente. Eso está en la ayudantía número 4, ¿no? Si quieren verlo, vamos a poner acá un pequeño vistazo. Para los que no han visto la ayudantía, pueden mirar todo lo que hemos avanzado. Dijimos que en el caso de esto de acá, donde está ya acá, cuando la presión externa es mayor que la interna, debo calentar el primer paso, igualar presión externa con presión interna. Una vez se iguala, que se encuentra acá el estado 2 igualado, recién este pistón de acá se puede desplazar hacia arriba. El paso 2, el pistón se puede desplazar, ¿no? Del estado 1 al estado 2, ¿cómo era? La masa constante. Mientras iguala la presión, el volumen total es constante. Ahora, del estado 2 al estado 3, ¿cómo era? A presión constante. O sea, este ejercicio acá, muy trucho, lo estamos aplicando ¿en dónde? En este modelo de examen acá. Por eso era necesario que ustedes aprendan cómo trabaja cada dispositivo y demás cosas, ¿no? Entonces, comenzamos acá. Coloco acá que el estado número 2, el estado acá, el número 2. El estado 2, ¿de qué va a ser? El estado 2, como puede ver, voy a agarrar lo que es el tanque ¿con qué? Con el pistón de arriba. Si quieren, colocan solamente 2 o colocan acá 2A. 2A más B, ¿no? Pero como ven, todavía está vacío. Le colocan acá 2A más B y lo acá, si quieren ustedes lo traigan. Pero como les digo, esto acá arriba es opcional. Colocan 1, 2, 3, no hay problema. No es necesario colocar acá A más B más C. Yo lo hago porque no sé, me gusta, ¿no? Pero depende de ustedes, ¿no? Coloco acá estado 2, presión 2. ¿A qué es igual? Voy a igualar ¿a cuánto? A 1.4. Las unidades, ¿lo qué va a ser? Kgf sobre centímetro cuadrado, ¿no? Esto lo coloco en la parte de acá. Ahora, ¿qué más tengo de esto? ¿Qué tengo? ¿Qué sería constante acá? Coloco acá que primeramente la masa es constante porque el sistema cerrado, ¿no? ¿Cómo encuentro otra variable acá? Al momento de calentar el tanque y se pueda igualar la presión externa con la interna hasta que llegue esta presión a 1,4. Este tanque acá pudo aumentar de volumen, pudo haber aumentado de volumen, pudo haber encogido, no sé, qué creen, no sé, o se mantuvo constante. ¿Cómo trabaja el tanque? ¿Volumen específico constante? Exactamente. Un tanque trabaja a volumen constante. Entonces, si la masa era constante y el volumen total igual permanecía constante, yo digo acá que el volumen específico igual es constante. Esto es constante, por lo tanto digo lo siguiente, volumen específico 2 es igual al volumen específico 2 es igual al volumen específico 1 y es igual a esto acá. Ahora lo que hago es definir el estado terminal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ingreso con presión y voy a sacar lo que es la temperatura, voy a sacar lo que es, perdón, este volumen específico del líquido y volumen específico del vapor, ¿no? Ingreso con la presión de 1,4 y saquemos eso de tabla, saco acá el volumen del líquido, muy bien, y aparte saco acá lo que es el volumen del vapor, ¿no? ¿Quieren que muestre cómo sacar o me dictan? No. Ya, a ver. Si ya le medita. Si le enseñe auxiliar. ¿A me dejar tabla? Sí. Ya. No, o sea, le digo, claro, para sacar esa fórmula ya estaba diciendo. Ya, ya, entonces está. Tabla roja. Esa tabla acá, saturación de ustedes, van a buscar acá, como dicen, la presión de cuánto. La presión de 1,4. Buscamos acá en tabla. Buscamos acá la presión de 1,4. ¿Dónde la encuentro? Tengo acá 1,41, que es el más cercano. Entonces, ¿qué voy a sacar acá? De acá saco volumen del líquido y volumen del vapor, ¿no? Entonces, ¿de cuánto va a ser? 0,001051. Eso acá lo pongo acá. 0,001051. ¿De cuánto hay acá del vapor? Se ve a la tabla, es de 1,254. Entonces, coloco acá lo que es 1,254. Ahora coloco las unidades, ¿no? Esto acá, coloquemos de color negro. Y esto, no tanto, ya bueno, sí. A ver, esto no me gusta acá. Y esto no me gusta. Colocamos ahora metros cúbicos sobre kilogramos. Usunidad, ¿no? Esto por acá. Y esto por acá. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora, una vez tengo esto, debo saber en qué estado me encuentro. El volumen específico 2, la pregunta es, ¿será que esto es mayor que el vapor? No lo es, ¿no? ¿Será que este volumen es menor que el líquido? Tampoco lo es. Este volumen de acá, ¿dónde se encuentra? Bueno, se encuentra en la mitad, ¿no? Entonces, si se encuentra en la mitad, lo que hago es, en la parte de acá, ¿no? Si el volumen específico, el estado termodinámico, se encuentra acá en la mitad, ¿yo en qué estado me encuentro? Me encuentro en estado de mezcla, ¿no? Por lo tanto, lo que hago es lo siguiente. Esto acá lo voy a copiar. Y eso debo colocarlo acá. Esta condición, para que el ingeniero pueda saber que estoy sacando con esta definición de acá, me encuentro en estado de mezcla. Coloco estado número 2. Es mayor que el líquido, pero es menor que el vapor, ¿no? Por lo tanto, me encuentro acá en estado de mezcla, ¿no? Un poco acá. Esto de la M voy a colocar de color rojo. Ahora lo que hago es, si me encuentro en mezcla, ¿qué es lo que hago? Voy a sacar lo que es la temperatura. Con esta presión, voy a sacar lo que es la temperatura. La temperatura 2 acá es igual. Es igual a temperatura de saturación, ¿no? Coloco esta en la parte de acá. Y coloco que la temperatura 2 es igual a temperatura de saturación, ¿no? De saturación. Y esto es igual a cuánto? Esto es igual, si voy a tabla de vuelta, ¿de cuánto va a ser igual? 108.87, ¿no? Entonces, ese valor de acá lo voy a colocar acá, ¿ya? 108.87. Grado centígrado. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Una vez tengo eso, lo que voy a hacer es encontrar lo que es la calidad número 2. ¿Y con qué fórmula encuentro calidad? Encuentro con la fórmula acá. La calidad, con esta fórmula voy a encontrar lo que es calidad. A ver, esto lo coloco acá. Voy a copiarlo. Y pongamos en la parte de acá. Entonces, la calidad acá es igual, es igual al volumen específico sobre eso. Coloquemos esto por acá. Y colocamos acá que la calidad 2 es igual, X2 es igual al volumen específico en números 2 sobre líquido menos vapor. Nada más. Solamente reemplazo los datos. Y obtengo el valor de la calidad. Entonces, eso lo colocamos acá. Y empecemos a reemplazar. ¿De cuánto es el volumen específico 2? 0.8355 menos el líquido 0.001051. Vapor 1.254 menos 0.001051. Y esto es igual. ¿Lo pueden sacar, por favor? 0.6659. Ya. Y bueno, así obtengo lo que es la calidad número 2. ¿Ya pasé a qué? Ya pasé al estado 2. ¿Debo hacer ahora qué? El estado 3. Y bueno, la pregunta es cómo saber hasta cuándo debo hacer. Cómo hacer si tengo tres estados. Tengo cinco. Tengo dos. Tengo siete. Debo saber guiarme con esto. ¿De cuánto es mi estado final? Me pide que tenga el volumen de 15 litros. ¿Y hasta acá cuánto tengo? Hasta acá tengo que el volumen total de cuánto va a ser. Igual que el 1. Va a ser de 10 litros. Me falta seguir calentando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá si sigo calentando? Ya igualé acá la presión externa con la presión interna. Acá ya es 1.4. Si quieren verlo así, ya. Entonces, una vez se encuentra acá igualado esta externa con la interna. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el émbolo empieza a desplazarse. O el pistón. Coloquemoslo acá y acá. Ahora, la pregunta es, ¿esto hasta dónde se desplaza? ¿Será que se desplaza hasta acá arriba? ¿Hasta dónde? Veamos la condición que dice esto. Cuando B alcanza 2 litros, se conecta con C. Como pueden ver, acá está conectado B con C. ¿Debo calentar ese tanque? ¿Hasta cuándo? Hasta que este pistón de acá se pueda desplazar y llegue a estar más o menos acá. ¿En ese momento qué pasa? ¿Está conectado qué? ¿Está conectado B con qué? Con C, ¿no? Entonces, acá tengo el estado número 3, ¿no? Y coloco. ¿Qué tengo acá? El estado número 3. ¿Estado número 3 de qué? De A más B. Y si quieren colocar acá C vacío, ¿no? Más C, ¿no? Pero no es necesario, volvemos a A más B, porque sigo con A más B, todavía C se encuentra vacío, ¿no? Entonces, ¿qué digo acá? La presión 3, ¿de cuánto va a ser? Y les pregunto, ¿cómo trabaja este cilindro pistón acá? ¿Cómo se desplaza este pistón? ¿A volumen constante, temperatura constante o presión constante? Presión constante. Entonces, acá digo lo siguiente. En la parte acá, primeramente, la masa es constante. ¿Por qué? Porque es un sistema cerrado. La masa es constante. Ahora digo, aparte, que la presión igual permanece constante. La P permanece constante, ¿no? Y bueno, la presión 3 es igual a la presión 2. ¿Y de cuánto es la presión 2? La presión 2 va a ser de 1,4. Colocamos esto y lo ponemos en la parte acá. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Ya. No sé por qué no quiero esto. Esto acá lo voy a cortar. Ya. Tengo acá la presión 3. ¿Y qué más tengo? ¿De cuánto acá va a ser el volumen 3? ¿El volumen 3 es igual a qué? Es igual a 10 litros de acá. Muy bien. Coloco acá 10 litros. ¿Más cuánto? ¿Qué me dice acá? ¿Cuánto acá? Este pistón tiene 2 litros, ¿no? Entonces, coloco acá volumen 3 es igual a 10 más 2. ¿Esto es igual a cuánto? A 12 litros, ¿no? Y como tengo acá en litros, ¿qué es lo que hago? Debo llevarlo a metro cúbico, ¿no? ¿Esto es igual a cuánto? A 0.012, ¿no? Acá coloco las unidades metros cúbicos, ¿no? Colocamos metros cúbicos, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Más o menos. Como ya tengo acá el volumen 3 y tengo la presión 3, ¿cómo encuentro una variable independiente? ¿Qué es lo que voy a encontrar? Yo sé que la masa es constante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago es colocar la fórmula. ¿Qué fórmula? La fórmula de volumen específico. Que me dicen que el volumen específico número 3, ¿a qué es igual eso? Esto es igual al volumen sobre la masa. El volumen 3 sobre la masa. ¿La masa de cuánto? La masa permanece constante porque es un sistema cerrado, ¿no? Volumen 3, ¿de cuánto va a ser? 0.012 metros cúbicos. Este metro cúbico lo voy a copiar y lo pongo en la parte de acá. ¿La masa de cuánto va a ser? La masa era de 0.01196. Así que esto lo voy a copiar y lo colocamos en la parte de acá. Si ustedes ahora lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto les sale esto? 1.0033. Ya, muy bien. Entonces, esto es igual a 1.0033. ¿Alguien puede confirmar eso? 1.0033. Ya, 1.0033, ¿no? Ya, sale eso, ¿no? 1, usted lo está poniendo 0. Me van a disculpar. Estoy pensando en otra cosa. Ya. 1.0033. Muy bien. Ahora, coloquemos acá metros cúbicos sobre kilogramos. La unidad de esto es metros cúbicos sobre kilogramos. Coloquemos esto por acá y esto lo colocamos acá. Ya, tengo acá lo que es el volumen específico. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es entrar con qué? Con la presión. Ingreso con esta presión. ¿Y qué saco acá? Saco lo que es volumen específico del líquido y volumen específico del vapor, ¿no? Comencemos. De acá saco lo que es del líquido. Y aparte saco lo que es del vapor, ¿no? Del líquido. Y acá saquemos del vapor, ¿no? Ahora, lo que hago es ingresar más o menos esto por acá. Ahí. Y esto lo coloco en la parte de acá. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Sacar de tabla, ¿no? A 1.4 de cuánto va a ser eso. Como pueden ver, en la parte de acá ya lo sacamos, ¿no? A 1.4 que sacamos del líquido, del vapor, ¿no? Así que esto acá, tal cual, lo voy a copiar. Y lo vamos a colocar en la parte de acá. Ahora, los que pregunten, ¿cómo sale eso? Eso sale entrando a tabla. Entrando a tabla con 1.41. ¿De cuánto era acá el volumen de líquido? 0.0010, 51, 1,254. Entonces, lo que hago ahora, como ya entra tabla y saqué esto de tabla, lo que me queda es lo siguiente. Ver en qué estado me encuentro. Y la pregunta es, ¿en qué estado me encuentro? ¿Será que el volumen específico 3 es mayor que el vapor o es menor? 1.0033 es menor que el vapor. 1.033 es mayor que el líquido. Sí. Este valor, ¿dónde se encuentra? Se encuentra acá en la mitad. Si se encuentra en la mitad, ¿en qué estado me encuentro? De mezcla. De mezcla, ¿no? Muy bien, la parte de acá. Si se encuentra en el lado de la mitad, me encuentro en estado de mezcla. Esto acá lo voy a copiar y lo coloco acá. Coloco acá que el volumen específico 3 es igual a esta condición de acá. Y coloco que, por lo tanto, me encuentro en estado de mezcla o M de mezcla. Ahora, esto coloco de color rojo. Perfecto. Y bueno, ¿qué es lo que sigue? Como me encuentro en mezcla, ingreso de vuelta y saco lo que es la temperatura, ¿no? La temperatura 3 aquí es igual a temperatura de saturación. Y como pueden ver acá, ya lo saqué, ¿no? La temperatura de saturación, ¿de cuánto va a ser? 108,87, ¿no? Entonces, lo que hago acá es eso, ¿no? Coloco que temperatura 3 es igual a temperatura de saturación, ¿no? Esto acá lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá, ¿no? La T3 es igual a saturación. Y esto es ingresando con 1.4, 1,41. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es encontrar la calidad número 3. ¿Cómo encuentro la calidad acá? Con la fórmula acá. Esta misma fórmula la voy a ocupar. Y de esta forma encuentro la calidad, ¿no? Coloquemos eso acá. Y yo sé que la calidad número 3, la X3, es igual al volumen específico 3, el líquido menos el vapor. Y el líquido, como pueden ver, es lo mismo. Quiero que cambia en la parte de acá. ¿Qué coloco acá? 1.0033. Ahora, si ustedes lo pueden calcular, por favor, esto, ¿cuánto le sale? 0.79. 79. Por favor, dos decimales más, porque trabajemos con 3 o 4. 99. 99, gracias. 79, 99. Como pueden ver, tengo acá la calidad 3. La pregunta es, ¿será que acá va a acabar todo el proceso? ¿Qué me dice el enunciado? ¿Volumen de cuánto? De 15 litros. ¿Y de cuánto de acá el volumen que tengo? Este volumen se encuentra en 12 litros. ¿Qué debo hacer? Debe seguir calentándose. Entonces, acá hacemos la siguiente lógica. ¿Se calienta el tanque o se continúa calentando? Llegó acá y ¿qué me decía? Se conecta B con C. Si sigo calentando acá, ¿qué es lo que pasa? Este vapor de acá o esta masa va a entrar acá y llegó acá. Como está conectado con C, ¿qué es lo que hace? Va a entrar a lo que se encuentra este tanque. Entonces, acá de cuánto es el tanque, su volumen. Su volumen del tanque es de 2 litros. Entonces, como pueden ver, la presión acá se mantiene constante todavía. Porque este episodio todavía no se ha desplazado ni para arriba ni para abajo. Sigue tal cual acá, ¿no? Se encuentra en el equilibrio con esto acá, ¿no? 1,4, 1,4. Por lo tanto, en la parte de acá, lo que voy a hacer es lo siguiente. Coloco acá que el estado número 4, que es lo que permanece constante acá, ¿no? Primeramente, acá permanece constante lo que es la masa. Coloco que la masa es constante, ¿no? La masa es constante, ¿por qué? Porque, como pueden ver, hasta el momento, el pistón de acá no aumentó de presión. Solamente se quedó acá mientras está comenzando a llenar lo que es este tanque acá, que se encuentra vacío. Entonces, la presión 3 es igual a la presión 4, ¿no? Así que esto acá lo voy a copiar y lo colocamos en la parte de acá, ¿no? Bueno. Esto acá, copiámoslo por acá, similar. Y lo vamos a comenzar a borrar. Todo esto se borra, se borra, se borra hasta acá, ¿no? La presión 4 es igual a la presión número 3. Este es un proceso, ¿a qué? A presión constante. Esto es, la P es constante. Entonces, ¿qué tengo acá? El estado 4 va a ser de A más estado de B más el estado de C. Entonces, esto acá, lo hago por acá. Y bueno, ¿de cuánto es el volumen de 3 acá? ¿Cuánto era el volumen de 2? ¿De cuánto era acá esto más esto? ¿Era 10 más cuánto? Más 2, que eran 12 litros, ¿no? Entonces, acá tenía, como pueden ver, tenía 12 litros, ¿no? Esta 12L se encontraba en la parte de acá. Ahora, ¿qué más voy a hacer acá? Voy a comenzar a sumar cuánto. ¿Cuánto era el volumen del tanque C que se encontraba vacío? De 2 litros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Va a ser 12 más cuánto? Más 2. ¿Y esto es igual a cuánto? Esto es igual a 14 litros. Si quiero llevar 14 litros a metros cúbicos, ¿cuánto sería? 0.014, ¿no? Las unidades metros cúbicos, ¿no? Esto coloco acá. Y bueno, ¿qué es lo que hago a partir de ahora? Saco lo que es el volumen específico, ¿no? Volumen específico 4 es igual a volumen sobre masa. Coloco esto acá y coloco acá lo siguiente. Es igual a volumen 4 y esto es igual a volumen específico 4. Antes de seguir, les pregunto, ¿está claro esto? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien se perdió en algo? Ahí no hay que pasarse directo al volumen final. Bueno, primero hay que sumarlo. Sí, ¿por qué? Porque no puedes ir acá a vos que llegó esto, se llenó acá, llenó esto y se desplazó por último. Estamos haciendo por el tapa. De acá abajo, como podían ver, de abajo, ¿qué pasó? Subió acá, llegó acá y recién se conecta. Muy bien, acá era 12. Sigo calentando, ¿qué es lo que pasa? Al conectarse, se llena todo ese tanque acá. Mientras tanto, ¿la presión qué pasa? Sigue acá, permaneciendo constante. Entonces, por eso puse acá 10 más 2, que era 12. 12 más cuánto? Más 2 era 14, ¿no? Y por lo tanto acá tenía 14. Ahora la pregunta es, ¿será que acaba de acabar o a un estado más? ¿Qué me pedía de estado final? Me pedía cuando el volumen total del agua, ¿de cuándo tiene que ser para que acabe todo el proceso? Eso tiene que ser de 15 litros, ¿no? ¿Y cuánto tengo acá? Tengo acá lo que es 14. Por lo tanto, debo seguir calentando recién. Entonces, lo que acaba acá es sacar eso, ¿no? Pero hasta acá está claro eso. ¿Alguien tiene alguna duda, sinceramente? ¿Alguien no ha entendido por qué es 12 más 2 o algo? ¿O 10 más 2? ¿Dudas, preguntas antes de seguir avanzando? En los dos estados, ¿estás sumando los 2 litros dos veces? Sí. ¿Por qué sumé acá este 2 litros? La pregunta es, ¿por qué salí este 2 litros? Sumé este 2 litros, ¿por qué? Porque dice acá, cuando B alcanza cuánto? 2 litros. Se conecta B con C. Es decir, cuando se encontraba acá abajo y esto subió 2 litros, ¿qué se conectó? Se conectó, si quieren verlo, a ver, está el lápiz. Se conectó recién lo que es B con C, ¿no? ¿Cuándo? Cuando B alcanza lo que es 2 litros. Acá tenía 10. ¿Acá cuánto hay, si quieren verlo así? Acá hay 2. Por lo tanto, ¿cuánto había acá? Por lo tanto, ¿acá cuánto había? Acá en el estado 3 había 10 más 2, que era 12. Muy bien, tenía 12. Si yo continúo calentando, ¿qué es lo que pasa? Como se encuentra conectado B con C, ¿qué va a comenzar a llenarse? Si eso se encuentra así al tope. El vapor de acá, o el líquido, el vapor más que todo, entra por acá, llegó acá, sigue calentando. Se conecta B con C. Este vapor va a comenzar a llenar a qué? Va a comenzar a llenar a todo ese tanque acá. Así que todo ese tanque acá se comienza a llenar, ¿ya? ¿Y qué es lo que tengo acá, ya? De acá A más B más C, ¿ya? Entonces, tengo acá 10. ¿Acá cuánto tengo? Tengo 2, que sería 12. ¿Y cuándo tengo acá? Tengo 2, que sería 14. Por eso sumé acá más 2 y después más 2, ¿ya? Por ese motivo, acá es 14. No sé si está clara tu duda acá. O te chipe más, ¿no? Por favor, si puede enviar de vuelta la asistencia. Ya. Así que continuemos. Lo reenvía en la asistencia, por favor. Esto acá, donde está, borrar. Bueno, dejar de compartir y volver a compartir. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es encontrar, ¿no? Coloco siguiente. ¿De cuánto es acá el volumen 4? Volumen 4 es de 14 litros. 0.014 metros cúbicos. Esto coloco acá. ¿De cuánto es la masa? La masa es constante. ¿La masa cuánto era? 0.0011. Bueno, más que todo se encuentra acá. La masa era 0.001196. Esta masa la voy a copiar y la coloco en la parte de acá. Ahora, ¿qué es lo que hago? Si ustedes, por favor, pueden calcular eso, ¿cuánto le sale? 1,1,1705. 1,1705, ¿no? Listo. La unidad de esto va a ser metros cúbicos sobre kilogramos. A ver, esto acá, coloco. Voy a copiar y lo coloco en la parte de acá. Y esto todo de color negro. Ya. La pregunta es ahora, ¿en qué estado me encuentro? ¿Qué es lo que hago, Erwin? Lo que hago es ingresar con la presión y sacar los demás datos de tabla. A ver, esto damos la mano por acá para que pueda sacar. Y esto lo voy a copiar, lo copio por acá. Y ahora ingreso con esto acá. Y saco volumen del líquido y el volumen del vapor. Esto por acá. Ya. Entonces, comencemos. En la parte de acá saco lo que es el volumen específico del líquido, vapor. Como es 1,4, ¿de cuánto va a ser? Es lo mismo que acá, ¿no? 0,01051 y 1,254. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá es ocupar lo que tengo en esta parte acá. Esto acá lo voy a copiar. Y esto es sacando de tabla, ¿no? Como se puede ver. Ahora, ¿qué es lo que sigue acá? Lo que sigue ahora es ver en qué estado me encuentro. ¿Será que el volumen específico acá es menor que el líquido? 0,17 es menor que el líquido, ¿no? No es menor, ¿no? Entonces, ¿0,17 es mayor que vapor? ¿Sí o no? ¿0,17 mayor que 1,25? No. No. Entonces, ¿dónde se encuentra esto? Se encuentra en la mitad. Si se encuentra en la mitad, ¿en qué estado se encuentra? En el estado de mezcla. Entonces, esta condición acá la voy a copiar y la voy a colocar en esta parte acá. Ahora, voy a sacar lo que es la temperatura 4. Y la temperatura 4 en mezcla que es igual a temperatura de saturación es igual a 108,87. Entonces, lo que hago acá es, voy a copiar esto acá y lo voy a colocar en la parte de acá. Temperatura 4 es igual a temperatura de saturación y es igual a 108, ¿no? Bueno, esto voy a colocar en la parte de acá, esto más o menos por acá. Y ahora saquemos esto acá. Y bueno, entonces, como encuentro el estado de mezcla, ¿qué es lo que hago? Lo que voy a hacer es sacar la calidad. Ya que es igual a calidad, ocupo esta formulita acá. Esto acá, lo voy a copiar, lo coloco por acá. Coloco acá que la calidad 4, la calidad número 4 es igual al volumen específico 4 del líquido menos vapor. ¿Y de cuánto el volumen específico 4? Esto es igual a 1,1705, ¿no? Y si ustedes lo pueden reemplazar, por favor, ¿de cuánto sale su calidad 4? 0,9333. Ya, 0,9333. Entonces, esta es la calidad 4. La pregunta es, ¿será que acá acaba el proceso o no? Tengo acá lo que es 14 litros. ¿Y qué me pedían? Me pedían cuando tenga 15 litros. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Lo que me falta es seguir calentándonos. Voy a continuar calentando. Y una vez alcanzó acá, presión externa a presión interna. ¿Qué es lo que pasa? ¿Este héroe se puede desplazar o no? ¿Qué es lo que piensan cada día? Si se encuentra acá, ya se encuentra esto lleno y se encuentra esto lleno y lleno. Están en equilibrio. Y yo continúo calentando. ¿Qué pasa con el pistón de acá? Sube más arriba, se queda ahí, baja abajo. ¿Qué es lo que haría? Si yo le meto calor de agua. Sube más arriba. Exactamente. Este pistón acá, por si acaso, se desplaza a presión constante. Al seguir calentando y encontró el equilibrio, lo que pasa es, se sube más arriba. ¿Y cuánto va a subir? La pregunta es, va a subir hasta que tenga un volumen total de cuánto? De 15 litros, ¿no? Entonces, lo que hago acá es colocar, voy a colocar estado número 5 y después solamente reemplazamos fórmulas y saco el examen. El estado 5 de A más B, estado 5. Esto va a ser A más B más C. Ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a copiar lo que es esto acá. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Presión 5 es igual. La pregunta es, ¿cómo se desplaza el pistón de A? El pistón se desplaza siempre a presión constante, ¿no? Entonces, coloquemos acá lo siguiente. Esto acá lo voy a copiar y lo voy a colocar en la parte acá. Esto por acá y ahora esto por acá. Muy bien. Ahora copiemos esta parte de acá. La masa es constante y aparte la presión permanece constante. Coloquemos acá masa constante y presión constante. La presión es igual a 1,4. Ahora, en el tema del volumen, ¿de cuánto coloco acá el volumen? Si tenía 14 y comenzó a desplazar, ¿sigue más? El volumen total acá era 14. ¿Y cuánto le falta para que sea 15? Le falta un litro, ¿no? Colocamos acá más 1 es igual a qué? A 15 litros. Esto es igual a cuánto? 0.05 metros cúbicos. Entonces, esto acá voy a colocar por la parte de acá. Y ahora encuentro lo que es el volumen específico 5. Eso es 5. El volumen específico 5 es igual a volumen total sobre masa. ¿De cuánto es el volumen total? 0.15. 0.5. Ahora, ¿de cuánto es la masa? La masa es 0.1196. Si pueden calcular, por favor, de cuánto es acá su volumen específico. 1,254. 254. Un decimino más, por favor, porque lo trabajamos con 4. 1,8. ¿Cuánto? 1. 1. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es lo siguiente. A ver, ingreso con la presión. ¿Y qué saco? Volumen específico del líquido y volumen específico del vapor. Entonces, acá saco el líquido, saco el vapor. Y como pueden ver, a 1,4 saco esto acá. Esto acá lo coloco para acá. Esto estoy sacando con una presión de 1,4. A ver, ingresé con esto por la parte de acá. Y ahora lo que hago es, en esta parte de acá saco lo que es. Ya, coloquemos negro, negro. Y por último copiamos esta llave acá. Ya, entonces, hasta acá, ¿qué es lo que hago? Hasta acá estoy diciendo que estoy sacando esto de tabla. Saco estos valores. Ahora, esto por acá. Muy bien. Lo que hago es ver en qué estado me encuentro. ¿Será que el volumen específico 5 es mayor que el vapor o no? O es su menor de 1,254. Es mayor con un poquito, ¿no? La pregunta es acá del tema de los decimales, ¿no? ¿Han calculado bien acá la masa? ¿O había más decimales? Por ahí cuando ocupamos acá más decimales salía acá otro valor, ¿no? Depende. Pero como está casi cercano, ¿qué es lo que podemos decir acá? Acá existen dos caminos. Yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir como el volumen específico 5 acá es casi igual al vapor. Me encuentro en vapor saturado. Ese es un camino. Pero a ver, por favor, si pueden intentar acá con más decimales. ¿Cuánto le sale? Porque la mayoría de los decimales... Si se redondeaba... Si ahí se redondeaba 97, salía 1,254. 8 es el otro número. Después del... Ya. Ya, en el caso de hacer 8, sale acá igual 1,25, ¿no? En la mía sacamos acá vapor calentado, me acuerdo, ¿no? Pero... ¿Cuánto sale acá ya, mí? 1,253. Y después el decimal que seguía, después el 3. Como pueden ver, si yo trabajaba acá con más decimales que me salían, me salía estado de mezcla. O sea, en la mañana trabajamos creo que con 4 decimales y salía vapor recalentado. Si trabajábamos con 5 decimales, ¿qué salía? Vapor saturado, ¿no? Así que ese tema, yo aconsejo trabajar con 4, 5, un poquito más. Pregúntale, dije, con cuánto trabajar, ¿no? Pero... Nada o menos, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos acá? ¿Cómo quieren trabajar con esta cantidad decimales o le quitamos acá? ¿Qué sugieren acá ustedes? ¿Qué hacemos acá? Como trabajó en la mañana, para que no varíe. Ya, en la mañana trabajamos con 4, ¿no? Estabamos con 97, ¿verdad? ¿Salía cuánto acá? ¿Salía lo mismo, no? Yo no me acuerdo. Con 96 estábamos. Ya. En la mañana, no me acuerdo con cuánto trabajé, si era con 96. Pero bueno. Creo que hemos 96. ¿Esto cuánto sale acá? 1,25 o cuánto. 4,18. Muy bien, ya, sí. 1,25, 4,18, ¿no? Entonces, como pueden ver, en qué estado me encuentro acá. Me encuentro en estado de... de vapor recalentado, ¿no? Porque este volumen específico 5 es mayor que el vapor, ¿no? 1,25, 4,18 es mayor que 1,25, 4. Por lo tanto, me encuentro en vapor recalentado, ¿no? Y bueno, eso véanlo ustedes, sinceramente, no sé. O sea, por mí trabajaríamos con vapor, con mezcla, pero no sé. Véanlo con cuánto decimales trabajarían. Yo trabajaría con 4, 5, pero depende. Aunque no hay mucha lógica que sea puro mezcla, mezcla, ¿no? Así que colquemos acá vapor recalentado, ¿no? Pero como dice el INGE, cada uno ve su manera de cómo hacerlo, ¿no? Por ahí con más decimales salía mezcla. Si ya lo haces así, está bien. No es que esté mal. El INGE revisa procedimientos. Y cuando aquí se fije que ha hecho con todos los decimales, le va a poder bien, ya. No va a ser mal, ya. Y si han trabajado con menos, igual le coloca bien. Más que todo. Entonces, colocamos acá que el volumen específico número 5 es mayor que qué? Que el volumen del vapor. 1,2541 mayor que 1,2554. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? La pregunta de lo que hago ahora es entrar a tabla y sacar, digamos. ¿Qué voy a sacar? Voy a sacar lo que es la temperatura, ¿no? Coloco esto por acá, esto por acá. Y el INGE antelo, por si acaso, él permite aproximar. Al INGE no le amanece mucho lo que es incorporar. Él acepta pura aproximación, ¿no? Porque él sabe que es largo. Así que él va a, él sí hace aproximar, ¿no? Y por lo tanto, acá coloquemos lo siguiente. Esto acá es igual. Si esto saco de tabla, ¿qué sacaría? Esto saco acá lo que es la entalpía. Y aparte saco lo que es la entropía, ¿no? No, entalpía y volumen y temperatura, ¿no? Entonces, copio esto acá. Y saquemos acá lo que es temperatura y entalpía, ¿no? Colocamos que la temperatura 5, ¿dónde está? La temperatura 5 es igual. A ver, esto es igual a T5. Y coloquemos esto en la parte de acá. Ahora coloquemos el tema de la entalpía 5, ¿no? Colocamos esto por acá, esto por acá, ¿no? Y esto es entalpía 5. Si pueden irse por favor a su tabla. Veamos a tabla. La tabla de ustedes del Gordon me dice lo siguiente. Vamos a aproximar acá. No interpolar. ¿O quiere interpolar? Creo que es mejor aproximar. Sí, de flojera para interpolar. Vayamos acá. Termodinámica. El grupo, grupo I. Y si me fijo acá, en la parte de, al comienzo le subí la tabla, ¿no? Ahí está cargando. ¿Y qué sigue? Voy a tabla de vapor recalentado. La tabla de vapor recalentado, ¿qué es lo que tengo? En tabla que se encuentra acá. Si usted lo puede acercar. Lo que voy a hacer acá es voy a aproximar. Es decir, coloquemos acá lo que es el anotador. Una flecha. Voy a encontrar lo que es 1,4. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo acá. Entonces, lo más cercano que pueda aproximar, ¿a cuánto sería? A 1,299. ¿Y de cuánto va a ser acá la temperatura? Si de acá subo para arriba, va a ser de 121,1. Cuando esté aproximando, ¿a cuánto? A 1,299. Entonces, por lo tanto, lo que hago es colocar en la parte de acá. Voy a colocar que estoy aproximando. El símbolo de aproximando. A ver, ecuación aproximando. A 1,299. Entonces, con eso estoy acá. Diciendo que estoy sacando de este anotador. Esto lo colocamos de color azul. ¿Y esto a cuánto estoy aproximando? Esto igual estoy aproximando. Si voy acá. Esto estoy aproximando a un valor de 1,406. Creo que. Si me fijo acá. 1,406. ¿De cuánto es la temperatura? 121,1. Como pueden ver en la parte de acá. A ver, dibujar. La temperatura es de 121,1. El volumen. La entalpía. ¿De cuánto va a ser? 648,8. Entonces, eso lo colocamos acá. La temperatura número 1,4 va a ser igual a. ¿De cuánto dijimos? Ya me olvidé. Dijimos que va a ser 121,1. Colocamos acá lo que es 121,1. 1,1 grados centígrados. Coloquemos la entalpía. ¿La entalpía cuánto va a ser? La entalpía va a ser de 648,8. Colocamos acá 648,8. Las unidades kilocalorías sobre kilogramos. Esto acá lo voy a copiar y lo colocamos en la parte de acá. Ahora colocamos acá kilocalorías sobre kilogramos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es acabar el problema. Ya tengo todo y comienzo a reemplazar en fórmula, fórmula, fórmula. Se acabó todo, ¿no? Hasta acá, ¿alguna pregunta que tengan? A ver, no compartir de vuelta. Tenemos que sacar energía interna. Sí. ¿Por qué energía interna acá? Porque pide calor. Vamos a ocupar la presión de 1,4 o el aproximado. O cualquiera. Acá, de 1,4. Ya. Entonces, saco acá lo que hay de energía interna, ¿no? ¿Energía interna saco con qué fórmula? Saco con esta fórmula. La fórmula que vimos acá, la definición. Con esta definición de acá, saco energía interna. Así que esto lo coloco acá. Coloco la energía interna número 5. ¿Dónde está? La energía interna número 5 es igual a este valor de acá. Colocamos acá, entalpía 5 y demás, ¿no? Presión 5 y no. Acá colocamos presión 5, ¿no? Esto es igual a la presión 5. Y acá colocamos volumen específico 5, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es reemplazar en la fórmula y encuentro así la energía interna 5, ¿no? Esto acá lo voy a copiar y lo colocamos en la parte de acá. La entalpía 5, ¿de cuánto va a ser? 648,8 menos la presión 5. La presión 5 es de 1,4. El volumen específico 5, ¿de cuánto va a ser? Esto va a ser de 1,25,41,8. Y si lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto le sale esto? A mí me sale 607,75,93. 65,93. 75,93. Ya, 75,93. A lo demás, ¿cuánto sale, por favor? Bueno, ya, digamos, nos sale eso ya. ¿Y qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es calcular el calor de agua. ¿Y cómo calculo el calor de agua? Con la primera ley de la termodinámica. Pero antes de calcular el calor, ¿qué debo calcular? Debo calcular el trabajo, ¿no? Así que, por lo tanto, voy a ocupar la ayudantía que hicimos el día, la anterior semana. La ayudantía 6, grupo I. A ver. Y copiemos la parte del trabajo que se encuentra por acá. En la parte de acá del trabajo, esto acá voy a copiar calculando el trabajo. Esto lo colocamos en la parte de acá y empezamos a calcular lo que es el trabajo. El trabajo, ¿cómo lo calculo? Lo calculo, trabajo total es igual trabajo de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5, ¿no? Bueno, esto acá lo copiamos de la parte de la ayudantía número 6. Y bueno, esta formulita lo copiamos y lo colocamos en la parte de acá. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos estados tengo? Tengo 5 estados. Sería el trabajo de 1 a 2, más 2 a 3, más 3 a 4. Y acá, ¿qué me falta? Me falta el estado número 4 o 5, ¿no? A ver. Qué raro. Sé por qué no quiere salir. A ver, copiémoslo tal cual. Ya, no importa. Ese trabajo lo voy a hacer un poco más grande. No. Ya. Ese trabajo es trabajo de 4, más trabajo a 5. La pregunta ahora, de todos esos estados termodinámicos, ¿dónde hay trabajo? ¿De 1 a 2 hubo un cambio de volumen o no? ¿De 1 a 2? No. No hubo, ¿no? Por lo tanto, no existe trabajo. De 1 a 2 no hay trabajo. La pregunta, ¿de 2 a 3 hubo un cambio de volumen? Más que toda parte del cambio, ¿hubo un movimiento del pistón o no? De 2 a 3, como pueden ver, era a presión constante. ¿Y el volumen de cuánto era? Era 10 más 2 es igual a 12. Entonces, ¿qué pasó acá? Del estado 2 al estado 3, una vez se igualó esto, ¿qué es lo que pasa? Se desplaza hacia arriba. Hasta que se conecta, ¿qué cosa? B con C. Entonces, ¿hubo un trabajo de qué? Un trabajo de expansión. E se comenzó a expandir, ¿no? Entonces, trabajo de 2 a 3, si hay, ¿no? La pregunta, ¿existe trabajo de 3 a 4? ¿Será que de 3 a 4 este émbolo subió para arriba o no? ¿Qué pasó en 3 a 4? De 3 a 4 lo que hubo fue, este tanque acá se llenó, ¿no? Pero, ¿será que el émbolo hizo un trabajo o no? No, ¿no? Por lo tanto, trabajo de 3 a 4 no hay. Si bien existe un cambio de volumen, existe un cambio de volumen, pero así trabajo, trabajo no existe. Por lo tanto, trabajo de 3 a 4 no existe. Esto acá, trabajo de 3 a 4 lo voy a borrar. Solamente existe trabajo cuando, cuando dijimos acá en la diapositiva. Cuando es expansión, cuando sube, trabajo positivo. Cuando es compresión, cuando baja, trabajo negativo. ¿Será que el trabajo de 3 a 4 hubo trabajo o no? No, no, este pistón acá se movió tal cual, mantuvo. Solamente se pudo aumentar acá, ¿no? Aumentó el tanque acá de vacío a lleno, pero el pistón seguía ahí. No hubo cambio por eso. Por lo tanto, no existe trabajo, ¿no? O sea, que si se mantiene el pistón en un mismo lugar, no existe trabajo en ese. Ajá, o sea, acá es, en teoría, esta es una expansión irrestricta, ¿no? Se está expandiendo el agua, pero no existe trabajo por el tema del pistón, ¿no? El pistón acá se mantuvo quieto. Por más que hubo conectado algo y se llenó el otro, pero el pistón no movió. Por lo tanto, no hay trabajo. Solamente trabajo cuando el pistón se mueve para arriba o para abajo, nada más, ¿no? ¿Y qué me queda? Me queda que el trabajo total es igual al trabajo de 2 a 3 más el trabajo de 4 a 5, ¿no? No sé si está claro con eso o quieren otra explicación. Ah, bueno, de 4 a 5, ¿qué es lo que pasó? De 4 a 5 hubo trabajo, sí, porque este pistón de acá, una vez se encontraba lleno este tanque, ¿qué pasa? Se comienza a desplazar, ¿hacia dónde? Hacia arriba, ¿no? Y como pueden ver, sí, hubo trabajo. Así que de 4 a 5 hay trabajo, ¿no? Y claramente de 4 a 5, ¿qué es lo que pasó? De 14 subió un litro, ¿no? Obtuvo 15 litros, nada más. Entonces, lo que hacemos ahora es reemplazar el trabajo total es igual a qué? Es igual a la presión sobre la variación de volumen. Volumen 3 menos volumen 2, ¿no? Creo que acá el volumen 3 es igual a volumen 3 menos el volumen 2, ¿no? No, volumen 2. Volumen, no sé por qué no quiero. Volumen 3 es igual a volumen 2. Y esto se va a cerrar. Esto es igual. Esto acá lo voy a multiplicar, ¿por qué? Por un factor de conversión. El factor va a ser 10 a la cuarta sobre 427, ¿no? Acá coloquemos el factor 10 a la cuarta sobre 427. Esto todavía no. La parte acá. Esto es 10 a la cuarta sobre 427. Ahora es el trabajo de 2 a 3. ¿Qué más sigue? El trabajo de 4 a 5, ¿no? Entonces acá lo que hago es sumar más. Esto lo voy a copiar. No sé por qué no quiere copiarse feo. Gana de jugar. A ver, entonces esto le va a subir tamaño. Entonces esto es igual acá a volumen 5 menos volumen 4. Colocamos acá que el volumen 5 es igual menos el volumen 4. Esto acá, volumen 4. Y bueno, esto es igual. Lo cierro paréntesis y voy a multiplicar lo que es un factor de conversión. El factor de conversión es 10 a la cuarta sobre 427, ¿no? Acá multiplico 10 a la cuarta sobre 427. Y como pueden ver, lo que hago es reemplazar en esta fórmula y encuentro lo que es el trabajo total. Entonces empecemos a reemplazar esto que viene por acá. ¿La presión de cuánto va a ser acá? La presión de 2 a 3. La presión de 2 a 3, como pueden ver, era de 1,4. Coloco acá 1,4. En la parte de acá coloco 1,4. ¿Volumen 3 de cuánto era? Volumen 3 era de, si voy acá, volumen 3 era de 0.012. Esto acá lo voy a copiar. Y por lo tanto lo coloco en la parte de acá. Menos volumen 2. ¿De cuánto era el volumen 2? Volumen 2. Acá no lo calculé. ¿Pero qué dijimos? Del estado 1 al estado 2, ¿a qué era? A volumen constante. Entonces el volumen 1, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 0.01. Y esto es igual al volumen 2, ¿no? Entonces esto acá lo voy a copiar en la parte de acá. Y este metro cúbico lo voy a borrar. Ahora, por lo tanto, ¿qué más sigue? Presión de 4 a 5. Va a ser lo mismo. 1,4. Ponme acá. Volumen 5, ¿de cuánto es? Volumen 5 es igual a 0,015. Volumen 4, ¿a cuánto es? Volumen 4 es igual a 0,014. Y ahora, por favor, si ustedes lo pueden reemplazar en su calculadora. ¿De cuánto alzar acá lo que es el trabajo? Sale 0,03558. Ya, 0,03558. ¿Ale sale diferente? ¿O sale eso? Ya, sale eso. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? ¿Qué me pide encontrar? Me pide encontrar el calor, ¿no? ¿Y cómo encuentro el calor? El calor lo encuentro aplicando la primera ley de la termodinámica. Entonces, acá coloco la primera ley de la termodinámica. ¿Ale sale 0,098? ¿0,098? 0,09836. 0,09836. Sí. Seguramente hubo un error el compañero por ahí. Puede verificar, capaz, si tiene más la calculadora. Pero, si sale acá, está bien, ¿no? 0,09836. Entonces, aplicamos la primera ley para un sistema cerrado, ¿no? ¿Y a qué es la primera ley? Lo que hemos visto en la parte de acá. La primera ley es lo que se encuentra en este lugar de acá, ¿no? ¿Dónde está? Calor menos trabajo es igual. Así que aplico esta primera ley en la parte de acá. Y lo reemplazo en la parte de acá. Ahora, de esta forma, ¿qué es lo que hago? Tengo el trabajo, lo tengo. De acá voy a despejar lo que es el trabajo. Y voy a dejar lo que es el calor de acá. De acá, lo que hago es, calor es igual. Trabajo, contar con signo negativo. Paso de lado, ¿con qué? Con signo positivo. Más el trabajo, ¿no? La variación acá de energía interna total acá es igual a la masa por la variación de energía interna específica, ¿no? Energía interna, lo que es específica, energía interna 5, menos energía interna número 1. Menos energía interna número 1. Y lo voy a cerrar paréntesis, más el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es reemplazar en la calculadora y así obtengo lo que es el calor, ¿no? A ver, esto por acá, esto más o menos por acá. Y acá tiremosle una flecha. De este punto a ese punto. Y ahora esto más o menos por acá. Ya. El calor, ¿cuánto es la masa? La masa va a ser de 0.01196. Esto es, la sumida es kilogramos. ¿Cuánto va a ser? 607.7593. Energía interna 1, ¿cuánto va a ser acá? Energía interna 1 va a ser un valor de... Veamos, lo tengo acá. Es igual a 349,36. Esto acá lo voy a copiar. Y lo colocamos en la parte de acá, ¿no? Estas unidades son kilocalorías sobre kilogramos. Así que copio esto acá, lo coloco en la parte de acá. Más el trabajo. ¿De cuánto es el trabajo? 0.09836 kilocalorías, ¿no? Ahora lo que hago es meter a la calculadora y obtengo lo que es el calor, ¿no? De acá, ¿qué se va? De acá se va kilogramos, ¿con qué? Con kilogramos. ¿Y qué me queda? Kilocalorías, ¿no? Entonces, si ustedes lo pueden, por favor, calcular cuánto le sale acá el calor. Me sale 3,18. No sé si está bien. 3,18. Sí, 3,18,88. 18,88, ¿no? 18,8, ¿no? Ya, kilocalorías. Entonces, hasta acá obtengo lo que me piden, el calor. Acuérdenme, ¿alguna duda que tengan hacia esta parte de acá? ¿Está todo claro? ¿Dudas, preguntas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!